Yo, mira, ¿estamos aquí o no, vale? Vamos a levantar las manos aquí todo el mundo, tío. Vamos a hacer presencia de esto hoy, ¿no? Os lo voy a decir así, mira. Yo, le cortaré el brazo con una rotaflet. Mientras me agarraba la polla decía que no folla. Uso de sparring el folio como la pared. Me tranquilizaba escuchando música de Escocia. Después me enganché al bosque y al whisky. Bebía alcohol hasta con los krispies. La vida me dio una hoja y me mandó a mi casa. Desde entonces estoy dentro, viendo lo que afuera pasa. Back to the spirit, con las manos levantadas. No es macaco, es polaco. Urgo en la sociedad para sacar lo peor y corregirlo. Le estoy haciendo el coito al ritmo. Me volví una rata de laboratorio, mi propio experimento. Estudiando mis comportamientos, cómo me siento para conocerme. Sabe cómo desenvolverme en cada momento. Con DJ PL me guialeando todo el folio. 28 en Seatbreaker, DJ y grafiteros que la van a mal y a que tu novio. Cuando se entere que cuando le llamaba le ponían los cuernos. Así va el tochero. Ok, familia, ¿qué pasa? Un ruidito por ahí, ¿cómo? Aflijo, daño al ritmo. No persigas, corto el hilo. Fino tiro por la mira y gira todo tu destino. La holander, vienen con balas para disparar. Perforo tu oído y llego más allá. No juego con trato, trapo, no los cato. Si asalto la diligencia, cometo un asesinato. Cumple con tu penitencia y apase los malos tragos. Chero que es polaco y el Sebi. No aguanteis el impacto. Quilaten el soporte con acceso ilimitado. Mi cabeza me permite no ser un clon imitado. Que anda arriba cuando creen que dan la nota y chocan con la roca. Suena el pumba, cávate la tumba. Humo en el ambiente, mis palabras transparentes. Perdóneme por ser consciente y solo lo sabe el que miente. Que el límite de la mentira está donde lo ponga el hombre. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Peña? Sebi Soul. Yo. Dice. Ya no hay quien escriba esa mierda oscura. Quiero cerrar la cicatriz que pa' siempre perdura. Llevarte hasta el espacio follando bajo la luna. Y que vivamos más despacio pa' calmar tanta locura. La vida es una duda y un millón de deuda. Por eso voy a el chino a pillar otra cerveza. Y no es porque tenga sed. Es que el camino ayuda a ordenar todo este caos que se esconde en mi cabeza. Y necesito pensar menos y montar mi empresa. Necesito pensar menos y sacar más temas. Necesito pensar menos en tener delicadeza y cagarme en todas esas mierdas. ¿Qué más da ya lo que piensan? Si yo estoy pa' los míos, ¿por qué na' se regala? Vine a regar la planta que la deja desecada. Hacer que mi jardín se llene de colores. Para ver cómo esos bichos quieren picar de mis flores. ¿Qué más, familia? Ok, ok, fiesto de Iroh, de Italia. Sí, 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 sí. So, so divadere, studio di giorno, poi sono le sere. Sogno di fare un mestiere, solo che qui non pagano bene. C'è chi si mantiene sopra le spalle di chi ci tiene. Ti promettono cose non vere, poi ti legano come con catene. Catene di fatti, la vita ti spreme quando combatti. Il corpo che cede ti chiede di scendere a pati, ma dipendere dagli altri è rischioso. Meglio difendere fino a che scarti, fino a che morte non porti riposo. I propri di ali da solo, però se volo con le mie ali. Nel cielo nero non trovo la via per il domani. Ma vedo che questi che aspettano che io cada, questo è il mio flow dalla strada. Sí. Un po' di casino, mio fratello polacco, Ramon nel posto. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Si vediamo, vi voglio bene.